Yo tuve un encuentro con el presidente, pero porque yo con el presidente he tenido muchos encuentros, muchas veces, y desencuentros también. Nos reunimos, pero me sigo agarrando a lo mismo. El director deportivo dijo que no era prioritario y que se alargaría en el tiempo. Y no veo que esto coja otra dirección. Yo creo que sigue sin ser prioritario, sabiendo que mi intención y mi deseo siempre es quedarme aquí.